Es uno de los hombres más famosos y más controversiales del mundo, Michael Jackson. Y hoy, en Cómo Eran y Cómo Son, vamos a descubrir varios secretos nunca antes revelados de este rey del pop. Nació el 29 de agosto de 1958, el octavo hijo de Joey Catherine Jackson. Michael y sus hermanos se criaron en un ambiente estricto, controlado y, sobre todo, abusivo, donde los niños tenían prohibido relacionarse con personas fuera de la familia y donde el padre vigilaba cada paso que daba cada uno de sus hijos. El abuso del padre de Michael Jackson hacia sus hijos comenzó desde que el mismo Michael recordaba haber dado sus primeros pasos. En una ocasión, cuando Michael solo tenía siete años, su padre, en un momento de furia, le apuntó con una pistola a la cabeza, diciéndole que lo iba a matar, por el simple hecho que el niño estaba jugando y no poniéndole atención. El padre constantemente insultaba y golpeaba a los niños, especialmente a Michael. Y si alguno se trataba de defender, su respuesta era sonreír y pegarle aún más fuerte. Al final de todo, ni la fama ni el dinero puede cambiar lo que ha sufrido este tan reconocido cantante. Bueno, damas y caballeros, hasta la próxima.